Encontramos en el Congreso Nacional, donde hoy el presidente Luis Abinader está siendo juramentado por su primer periodo como presidente de la República. Ya hemos visto la entrada de funcionarios, se espera el discurso esperanzador de nuevas expectativas, de nuevas promesas para la República Dominicana de Luis Abinader. Yo soy David Ruiz y voy a estar reportando de todo lo que suceda aquí para Enfocado TV. Amigos de Medios Enfocados, nos encontramos con Luis Valdés, designado director de Impuertos Internos por el presidente electo Luis Abinader a partir de hoy, 16 de agosto. Luis, en el día de hoy se toma posesión expectativa de este nuevo gobierno. Bueno, las expectativas son, ha visto a la población cómo ha reaccionado a este nuevo cambio. que ha prometido el presidente Luis Abinader y las expectativas indudablemente son de adecentamiento del Estado, una mejor relación entre la ciudadanía y los gobernantes. Y nosotros esperamos no defraudar esa confianza que el pueblo ha puesto en el PRM, en Luis Abinader y en todo el gabinete que asume. Luis, ¿cuál va a ser la estrategia para incrementar las recaudaciones en una coyuntura como esta, donde la población no resiste más impuestos porque está golpeada por el COVID? Yo le decía al amigo periodista hace un momento que hoy hablemos de la celebración, dejémoslo de los impuestos para mañana. Vamos a hablar de esta fiesta de la democracia que el pueblo tiene en estos momentos. ¿Usted cree que el discurso del nuevo presidente llenará las expectativas? Bueno, estoy segurísimo que así va a ser. Usted se va a recordar de mí ahorita cuando Luis Abinader intervenga en esta Asamblea Nacional. Luis, la designación de Miriam Germán y Jenny Berenizo Aquino como procuradora y adjunto, ¿qué te parece esa designación? Bueno, ustedes escucharon al señor presidente Luis Abinader decir durante toda la campaña que iba a designar un ministerio, un procurador independiente. E indudablemente que las promesas de campaña Luis la ha ido cumpliendo hasta el momento y así va a seguir. Es un paso de avance. Lo que se acostumbraba en este país era que el presidente designara una persona de su confianza, que para luego darle órdenes, y esta vez ha designado una persona de manera independiente completamente. Y el país va a tener resultado positivo de esta designación. Gracias. ¿Qué significa la presencia de Mike Pompeo en el país a raíz de...? Bueno, él es repubblicano, yo soy demócrata, lo que indica que hay un gran interés militarista para ayudar al país. Daniel, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha habido el discurso de Luis Abinader? Bueno, un discurso bastante optimista. Esperamos que en el desarrollo de las funciones tenga mucho éxito y contribuir para que ese éxito que él quiere que tenga la República, todos nos incorporemos a cooperar y a trabajar junto con el nuevo presidente. ¿La expectativa de los sectores de trabajador y construcción que usted maneja con el nuevo gobierno? Bueno, el principal eje que el señor presidente planteó fue incentivar la industria de la construcción que está afectada precisamente por la pandemia, igual que toda la economía nacional. Nosotros esperamos primero que los trabajos de construcción sean reactivados y organizados de forma tal que el trabajador se encuentre bien representado y tenga el deseo de participar en ello. ¿La agenda legislativa suya? ¿Cuáles son los puntos principales que usted piensa...? Una de las que tenemos el mayor interés es trabajar en una ley que hoy es un reglamento, que es la higiene y la seguridad en la industria. Pero de igual manera pensamos que hay una verdadera seguridad social, ya que en el país eso no existe. Queremos que la seguridad social sea universal, sea para todo, pero que también a la hora de retiro, hay un retiro digno para los trabajadores que participemos produciendo riqueza en este país. Muchas gracias. El señor Carlos de las Mota, quien se ha integrado de manera efusiva para este triunfo del Vía Binader. ¿Cómo usted siente, Carlos? ¿Cómo ve el discurso del presidente Binader? Me siento muy contento, esperanzado. El cambio en la República Dominicana era inminente y no se podía postergar. Y las esperanzas de todo el pueblo dominicano estaban cifradas desde el mismo 5 de julio por la mayoría de la población, porque era la respuesta a eso, a un cambio, a devolver la institucionalidad a la República Dominicana, a que no haya más corrupción y sobre todo que no sea existiendo la impunidad, que es el peor de los males. ¿En qué punto se motivó Carlos de las Mota a parar sus actividades artísticas y triónicas para dedicarse, si se quiere, a la política y para dar un impulso a este triunfo? Cuando vi cómo iba por ese derrotero, que no íbamos por un buen camino. Yo creo que la última llamada que teníamos nosotros los dominicanos para recuperar el país fue efectivamente el 5 de julio. Y yo no me podía quedar tranquilo, o en México, aquí, del desconforto de mi carrera si yo no hacía algo también para poner mi carrito de arena para que las cosas cambien. Y eso es lo que he hecho, integrarme por completo a una campaña y a un programa de gobierno que creo fielmente. Y los puntos que se tocó en el discurso fueron puntos que, como tú viste, no solamente nos sentimos reflejados, sino que agradecimos, estamos muy esperanzados en que se lleven a cabo. ¿La carrera de Carlos de la Mota, cuáles proyectos tiene? Ahora mismo vamos a estar en pausa, probablemente estaremos ayudando al presidente. ¿Va a ser parte del gobierno? Probablemente, vamos a esperar que salgan las cosas. Eso le corresponde al presidente de la República, obviamente. Pero vamos a trabajar un gran equipo, un gran equipo del Ministerio de Interior y Policía, que mañana vamos, en el acto de juramentación, ustedes puedan saber la calidad de personas que nos acompañarán. ¿Qué opinión le merecen esos ascensos que han sido criticados? El perfil del máximo jefe de policía. Hay muchos talentosos especiales superiores de la Policía Nacional. Yo estoy convencido que el presidente de la República va a seleccionar el mejor para que podamos, juntos con nosotros, que somos el superior inmediato, el jefe de la policía, que podamos desarrollar el plan que necesite el país para que podamos devolver la paz y la tranquilidad al pueblo. ¿Qué opinión le merece el ministro de esos ascensos que han sido criticados? Yo no quiero opinar sobre eso. ¿Qué opinión le merece el ministro de esos ascensos que han sido criticados? ¿Qué opinión le merece el ministro de esos ascensos que han sido criticados? Creo que es un momento muy importante para el país. Estamos aquí representando al país de Canadá, un país amigo. Queremos seguir construyendo nuestra relación, que es una relación muy completa. Y en los próximos años vamos a seguir construyendo sobre una base completa, una relación muy completa. Y estamos muy emocionados de estar aquí como invitados a buscar con este gran evento en la historia de la República de México. ¿Tiene Canadá planes de estos ascensos para aumentar la intención con el intercambio comercial y la terapia de México? ¿Tiene que ir a la política? Sí, creo que hay mucho entre este parte de los inversionistas canadienses. Y vamos a seguir apoyando a las empresas para que construyan iniciativas y que construyan un comercio más fuerte y siempre más amplio. Muchas gracias. Con parte de las expectativas que esta sociedad tiene explicado y que nosotros hemos cometido hacer a partir del día de hoy. Hoy se inaugura Nueva Europa, el sistema democrático nacional. Hoy se inaugura el Congreso de Cambio, que será el responsable de hacer las comunicaciones importantes también en todo el país para garantizar el acceso a los derechos de los animales y de todos los ciudadanos que el Estado debe promover. Y hemos prometido una gestión digna, honesta y transparente. Y vamos a trabajar para que así sea. Tenemos ese compromiso y nos sentimos altamente honrados, agradecidos del pueblo mexicano por darnos este voto. Y si no lo permite, no vamos a fallarle. Un nuevo renacer de la República Dominicana. La celebración de la restauración, la restauración de deber, la restauración de la honestidad, de la integridad representada y encarnada en el presidente Luis Abinader. Muchas gracias. Felices todos.